El partido apareció el vuelazo de Enerro Valencia Cuando veíamos a Felipe Caicedo, aquí el primero Miguel Sí, el primero de Jaime Ayoví, nada pudo hacer Noel Valladares con un remate tan cerca del arquero A la salida de esa falta No tuvo reflejos suficientes, es que nadie los tendría Bueno, y luego llegó con la salida de Coslin la revolución en Honduras Ya en la segunda parte, minuto 62, la gran combinación con Jerry Palacios La dupla atacante de la H que aquí funcionaba a la perfección Y este gol es una barbaridad La famosa costiña, el amague de Coslin Y el remate que la coloca en la escuadra De la meta defendida por Máximo Vanguera Que nada puede hacer, y luego otro volante Un minuto más tarde El de Ener Valencia, el otro Valencia El que fue en el United Que la coloca ahí Para conseguir el empate a dos en un, repito, gran encuentro